Todos los fieles católicos llegaron hasta el templo matriz de esta ciudad de Machachi para recibir la Santa Ceniza. Alumnos de diferentes instituciones educativas llegaron en horas de la mañana para participar de este acto religioso. Los artigos de los títulos en la comunidad del programa del club de Abojón es una relación de trabajo y la protección de las personas de la ayer en la hospital como la ciudad de Machachi en la situación de la ciudad de Melanie Dutro, como la tarjeta de los otros médicos que se han demostrado en la humanidad en las mujeres, de la última vez que se han desarrollado en la comunidad y que se han desarrollado en las mejores instituciones educativas. Esa pregunta que se trata en la cultura de la presencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.